hola el día de hoy la lección va a ser ponme atención no ni uno ni el otro esto se aprende jugando divirtiéndote es algo positivo usémoslo así ok entonces te voy a enseñar cómo se tocaría cielito lindo recuerda tomamos el color de las cuerdas y los números del fret están las lecciones de cómo hacer todo en los vídeos de cómo preparar el instrumento y cómo se lee vamos a tocar tipo cielito lindo fíjate cómo posicionamos los dedos ahora en el diagrama te enseñamos los acordes y tipo en la mano derecha puedes tocar con bajo o si estás en un grupo solamente el segundo y tercer tiempo tipo así todo esto lo puedes ir viendo con tu maestro enseñar el método es como una tablatura pero más sencillo gracias al final te ponemos la página en blanco de de esta canción para que le escribas la versión en la otra escala ok inténtalo con tus maestros invita a tus amigos gracias gracias ah 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 Gracias por ver el video.